¿Qué es la Universidad de San Rafael? ¿Qué es la Universidad de San Rafael? Hay un montón de fortalezas que lo hacen único y por eso la gente lo elige y por eso nuestra idea es que crezca en el segmento del turismo de reuniones. Decir es una alegría porque muchas veces desde Aoca pregonamos la responsabilidad del trabajo público-privado. Hoy nos está acompañando el secretario de Turismo y Promoción de la Nación, el coordinador del turismo de reuniones, el subsecretario con quienes venimos trabajando hace muchos años y junto a todos los bureaux en este gran equipo país. Y cuando hablamos de responsabilidad de articulación público-privada implica una gran responsabilidad del sector privado y muchas veces coincidir y muchas veces disentir, pero con respeto y con objetivos claros. Por eso vamos a estar trabajando en lo que es la reformulación y la puesta en marcha del Plan Federal de Turismo de Reuniones 2020. Mendoza ha crecido, está instalada entre los principales destinos de la Argentina, está ubicada sexta en el ranking, así que la verdad que es el fruto del trabajo que están haciendo ustedes, que vienen haciendo en todos estos años y es el fruto del trabajo de este gran equipo país. Muchísimas gracias al Buró, muchísimas gracias señor Gobernador por su apoyo y por el gran trabajo que hace Gabriela y todo su equipo. Así que tengamos un gran encuentro de destinos en San Rafael.